Televisa presenta Y gánate el viaje a París Un super exclusivo set de batería de cocina O fantásticos premios más Así las marcas más importantes Han hecho suyas las cápsulas ya Un concepto moderno y atractivo Para el público del Canal 2 Apoyando sus campañas y promociones De una manera fresca y divertida Con el look y las líneas de comunicación De sus comerciales en pauta Llévate gratis una de estas padrísimas mochilas Con material didáctico para el regreso a clase Utiliza la tarjeta Coppel Y luce increíble esta primavera Nuevo Nissan Versa Innovación que mereces, innovación para todos Por eso creó una línea de desodorantes Que además de hacerte sentir seca y protegida Suaviza la piel de tus axilas Nuevas Cotexúnicas, tan únicas como tú Ya es un mensaje breve En un momento de gran impacto Un espacio que el público televidente Conoce y espera por la importancia, puntualidad Y credibilidad de sus menciones Y lo más importante, Marisol Lelolma y Agustín Arana Podemos hacer anuncios conjuntos Duplicando el impacto de la cápsula ya El nuevo desodorante de Nivea Que no deja manchas blancas en tu ropa negra Y previene manchas amarillas en tu ropa blanca Jaime Camil ya encontró como desmanchar la blusa de Heidi Y es gracias a Pinol de Intergente Líquido Su poder desmanchador elimina las manchas difíciles ¡Intégrate ya! Y nos vemos en el próximo ya